Hermanos y hermanas, es algo interesante de nuestra naturaleza humana, que siempre queremos saber cuál es el futuro. Siempre queremos saber qué es lo que viene. No pido confesiones, pero sabemos que hay gente que le gusta leer el horóscopo, gente que le gusta que le lean las cartas, que le lean la palma, que van a brujas, a curanderos y hacen todo esto. ¿Por qué? Porque el futuro parece tan oscuro y tan desconocido que quieren tener y saborear un poquito de lo que va a venir. Sabemos que la iglesia nos enseña que todo eso, el tarot, las que tienen las palmas, todo eso es pecado. Y no lo hace para que nos sintamos mal, lo hace para que organicemos nuestro corazón de la manera correcta. Porque nuestra vida se debe tratar no de saber todo lo que va a ocurrir, sino de hacer ese compromiso diario, de seguir a Jesús, venga lo que venga. Porque tenemos esta idea que si sabemos todo lo que nos va a ocurrir, nos podemos preparar y estar al tanto. Pero lo que Dios nos invita a hacer es siempre estar preparados. Hay otra cosa que a muchos les gusta pensar. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cómo van a ser el fin de todas las cosas? A través de la historia, muchos han tratado de buscar cuándo va a ocurrir esta fecha. No obstante que Jesús mismo nos dice que ni Él, sino solo el Padre, sabe el día y la hora, cuando todo acabará. Aún así, muchos han tratado de buscar esta fecha. Mayo 21 del 2011 era uno de esos días que el mundo se iba a acabar. Ese día también fue el día que fui ordenado sacerdote. Y yo lo único que quería saber, ¿se va a acabar por la mañana o por la tarde? ¿Hay que planear fiesta o no? Pero ya ven, aquí estamos, el mundo ha continuado. ¿Por qué? Porque Dios es grande, mucho más grande que nosotros. Comienzo con todo esto como una pequeña reflexión también para ayudarnos. Porque cuando leemos el libro del Apocalipsis, muchas veces cuando vemos esas imágenes tremendas, nos entran estos deseos, esas ansiedades, quizá esas dudas, ¿cómo va a ser cuando se acaben todas las cosas? Pero hay que acordarnos que el libro del Apocalipsis no es tanto un libro que predice el futuro. Es un libro que las comunidades cristianas escribieron para expresar el dolor que estaban pasando, la persecución que estaban pasando y no podían decirlo abiertamente. Tenemos que acordarnos que en estos tiempos aún es así y en muchos de nuestros países hemos pasado eso. Esos tiempos donde la iglesia, que es parte de nuestra identidad como católicos latinos, pero han habido esos tiempos donde la iglesia no es aceptada, donde es perseguida, donde sacan a los sacerdotes, donde los persiguen, donde los matan, donde prohíben que se celebre misa, donde tratan de exterminar toda devoción. Sabemos como iglesia lo que es sufrir, pero ese sufrimiento nunca ha conseguido acabar la vida de la iglesia. En los tiempos comunistas en Rusia, un sacerdote ortodoxo presenció lo siguiente, que hacían los soldados, iban en casa, tomaban todos los íconos, todas las cruces, todos esos objetos de devoción. Llegaron a esta aldea y hicieron eso casa por casa, hasta que llegaron a la casa de una de las ancianas del pueblo y le quitaron todo, todas sus imágenes, todos sus íconos, todos los crucifijos que tenía. Y los soldados se burlaban de ella, mientras destruían todo lo que ella tenía. Y uno le preguntó medio cínicamente, ¿tienes alguna otra cruz que te podamos quitar? ¿Algo más que podamos destruir tu fe? Pensando que le había quitado todo. Y ella les dijo, sí, yo tengo algo, pero ustedes no lo pueden quitar. Y así, mientras la veían, ella hizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque nuestra fe no se trata simplemente de lo exterior. Se trata de lo que permitimos que Dios está haciendo en nuestro interior. De eso mismo se trata esta fiesta que celebramos hoy. Venerar a los santos, no es decir, tengo a este santo por esta necesidad y a esta santa para que me ayuden a esta otra cosa y a estos santos por aquí para que me hagan esto y esa otra cosa. Eso más o menos se va transformando nuevamente en paganismo. Reconocemos en los santos, no porque son mini dioses, pero porque son aquellos de nuestros hermanos y hermanas que se atrevieron a confiar en lo que prometía Jesús. Y ya estando en la gloria del cielo, pueden interceder por nosotros. Que sus oraciones son poderosas, lo son, pero que tienen el mismo poder de Dios, así no es. Y entonces cuando vemos a los santos, pedimos que recen por nosotros. Más que todo, más que ayudarnos en causas difíciles, más que ayudarnos a buscar cosas que nos han perdido, más que ayudarnos a vender una casa, o hacer cualquier otra cosa, pedimos que recen por nosotros para fortalecer nuestra fe. Porque hay que recordarnos de algo bien serio, que esta vida es buena. Hay que vivirla plenamente. Pero esta vida no es el final del camino. Nuestro deseo, nuestra meta, es estar con los santos. Estar en la gloria del cielo para siempre. Sabemos esta vida como es. Es difícil. Se sufre. Se pasan malos ratos. Y por eso también nos gusta saber qué viene en el futuro. Cuando se acaba el sufrimiento. Pero en vez de tener nuestros ojos en el futuro de esta tierra, hay que fijar los ojos en el cielo, como nos dice Jesús en el Evangelio, cuando nos da las bienaventuranzas. Y si pensamos en esas bienaventuranzas en el nivel humano, decimos, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar mal rato? ¿A quién le gusta ser menospreciado, o abusado, o chantajeado, como sea? Pero Jesús no nos está diciendo que busquemos el sufrimiento, sino que reconociendo que en los sufrimientos que nos vienen en esta vida, Él está presente con nosotros. Y no debemos dejar que ningún sufrimiento nos descarrile en la vida de fe, sino más bien que hagamos como aquella anciana en Rusia, reconociendo que en el sufrimiento, aunque parece que se nos haya quitado todo, siempre tenemos la cruz. Y esa cruz, que antiguamente era objeto de tortura, para nosotros se ha transformado en objeto de gloria y objeto de salvación. Por eso, cuando sufrimos, no dejemos que se nos venza ese sufrimiento, que nos derrote el sufrimiento. Porque por medio del sufrimiento nos unimos a Jesús, nos unimos a su cruz, y ese es el camino de gloria. El mundo nos dice que la felicidad viene de lo material. La felicidad viene de esa seguridad, tener suficiente dinero, la casa perfecta, el carro último modelo, la ropa del último estilo, pero sabemos que no es así. Porque siempre va a venir otro carro mejor. Siempre vamos a querer más dinero. Cuando ya tenemos la casa grande, queremos una aún más grande. Ser feliz es una meta buena, y todos la debemos buscar. Pero no se trata de los objetos, se trata de la relación. Eso es lo que los santos descubren. Cuando han perdido todo, cuando parecen los ojos del mundo que han sido derrotados y han llegado hasta la muerte, ahí han encontrado su gloria. Porque eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es tener todo perfecto en este mundo. Es caminar los senderos de este mundo día a día, buenos o malos, viendo la mano de Dios en todo, viendo la persona de Jesús junto a nosotros, acompañándonos hasta su gloria. Continuando en esta misa, entonces, examinemos nuestro corazón y hagámonos esa pregunta. ¿Dónde está nuestra felicidad? Si somos bien honestos y reconocemos que la felicidad la hemos construido sobre lo material, sobre lo pasajero, pidámosle a Dios la ayuda de confiar menos en nosotros, menos en nuestros bienes materiales, y más en Él y su gloria. Todo lo material pasa y llega a su fin, pero la gloria de Dios nunca acaba. Y si nosotros queremos vivir por esa gloria y para siempre, hay que comenzar volteando los ojos a Jesús, tomando nuevamente nuestra cruz y siguiéndolo día a día. Amén. 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 Amén.